Música Con el Dios del Universo Te encontraré Y de nuevo seré tu dueño Ayúdame Yo solo te pido eso Oh, oh, oh Vente conmigo flor Conoce un sitio en el mar Donde la vida es paz y amor Donde la nunca sufrirás Amor, 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 amor Si tú quisieras regresar Toda la vida junto a mí Tú dejarías de penar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Si tú quisieras regresar Música Y yo sé bien Que en otros brazos estás sufriendo Vuelve otra vez Ahora sí que te deseo Y te prometo que Nuestro amor será eterno Y de nuevo seré tu dueño Y de la fe No quedará ni el recuerdo Oh, oh, oh Vente conmigo flor Conoce un sitio en el mar Donde la vida es paz y amor Donde la nunca sufrirás Amor, 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 amor Si tú quisieras regresar Toda la vida junto a mí Tú dejarías de penar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Si tú quisieras regresar Toda la vida junto a mí Toda la vida junto a mí Tú dejarías de penar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Si tú quisieras regresar 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 ¡Gracias!